La banda se presenta el 14 de marzo del 99 y resulta ser que al día siguiente me llama Pepe Aires por teléfono, que en aquel entonces era presidente de la agrupación de cofradías y me dice que José Antonio Luque de Canal Sur, pues que resulta que se había puesto en contacto con él y que tenía interés en venir por aquí y grabar varias marchas profesionales de la agrupación, cual fue mi sorpresa, pero bueno Pepe, ¿qué me estás contando? Sí, 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 que de verdad, que te lo estoy diciendo en serio. Bueno Pepe, y eso fue cuando lo haces mañana. ¿Cómo dices? ¿Mañana? Que estaba la banda formada allí toda en Cuesta, la primera vez que faltaban los bombos. Acompañábamos a la Virgen del Rosario en Rosario de la Aurora, algo que muchas veces he dicho no pega, pero bueno, nosotros queríamos estar ahí y queríamos acompañar a nuestros titulares, y queríamos estar presentes y queríamos que Aflígido se escuchara en Puente de Ní. Y recuerdo que en el Rosario de la Aurora, la Virgen del Rosario bajaba por la Cuesta Vita, la típica calle de los escalones, y lógicamente cuando nosotros íbamos acompañándola, íbamos detrás, íbamos tocando, y yo recuerdo, si no fue el primer año que acompañábamos a la Virgen, fue el segundo, que un compañero, Chacho, como nosotros lo conocemos, pisó el escalón mal, se sentó del culo, pegó un bombazo, allí nos dimos la vuelta a todo el mundo, la hermandad, los músicos. Ahora un par de años, tres años, que le estaban tocando a la borriquita, y cayó una tromba de agua enorme, y me llamó muchísimo la atención, porque fue impresionante que no se retiraban del paso, acompañaron al paso hasta el final. Que se ha tocado en alguna boda, y en mi boda, pues también lo hicieron. Claro, no es una cosa, te lo esperas, pero no te lo esperas. Por norma, regla, no es que haya una norma y una regla, pero sí que más o menos dice, aquí hay algo, aquí va a haber algo. Creo que era mi corazón, vamos a decir que era de Málaga, provincia, no voy a dar más datos. Bueno, pues sale el cortejo, y ya la primera, me dice, oye Antonio, la banda puede tocar más fuerte, y la banda tenía poderío ahí, y digo, bueno, total, que le digo, mira, tenéis demasiado nazarenos o penitentes de cruz detrás, si me lo quitáis y nos acercamos, o sea que ellos estaban muy preocupados de la música, que lo quitaron y nos acercamos, bueno, y cuando, ese día, no, creo que era sábado, no recuerdo, bueno, la cuestión es que coincidía con un partido de Champions, y jugaba en Madrid. Total, que vamos a ver, por qué tal, por qué tal, por qué tal, bueno, pues pasamos por una calle, esto es increíble, pero es la verdad, y resulta que cantan gol, el paso iba al paso de, valga la redundancia de un bar, cantan gol, pero la voz, la voz era como si hubiera pasado algo, algo malo, gol, 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 los bastoneros se miran, bajan el paso y se meten en el bar a celebrar, gol, 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 y nosotros así, mirándonos a lo que es posible, pues increíblemente se salió del paso y se fueron a ver quién había marcado. Y recuerdo coger el coche, venga, que este sábado nos toca ir a San Fernando, a la fábrica de efectos militares a que encargar la gorra de plato, ¿no?, por ejemplo, y allá que nos cogíamos y ahora a ver dónde cogemos los entorchados y ahora dónde, en fin, y esos viajes pues estaban siempre llenos de anécdotas, ¿no?, de ilusión, de ganas de pasarlo bien y, bueno, ibas viendo cómo iba creciendo la idea y cómo nos íbamos entrampando, cómo nos íbamos, pero bueno, y al final todas las piezas sueltas del puzzle pues iban encajando, pero claro. El hecho de terminar, por ejemplo, un día que terminamos de tocar, salíamos de ronda, de tocar a las una y media de la mañana, creo que era un jueves santo, una madrugada, y terminábamos a las una y media de las dos y no se nos ocurre otra cosa que firmar un contrato en Cantillana a las cinco de la madrugada con el Nazareno. Entonces, la persona que hizo aquel contrato, yo no sé si no tenía el Google Maps y el GPS y no sabía calcular los tiempos, pero recuerdo, claro, que íbamos con la hora a pegar el culo, no había tiempo material. Recuerdo que teníamos en Arriate, pasando un frío del carajo aquella madrugada y la anécdota fue que nos tuvimos que montar corriendo en el autocar y los muchachos no quitaron ni los uniformes. Hombre, si Cantillana está dos horas y media de camino, pues ni os lo quitéis, dormid con los uniformes, o sea, nos sentábamos en el autocar y, claro, y para colmo el del autocar, que nos dieron los bocadillos que terminamos de la actuación en Arriate, pues no podíamos comernos el bocadillo porque no había tiempo de comértelo fuera y tampoco te lo podíamos comer dentro del autocar porque el chofer del autocar decía que no cayera en mi hija de llena. La gente en Mayá, después de haber estado tocando cinco o seis horas o siete de procesión, vete corriendo para Cantillana y llegamos a Cantillana y con el nazareno casi en la calle esperándonos, salí del autocar pitando y a los niños nos decían los más, bueno, y Alberto, ¿y aquí cuándo se come? Y entonces ya con Manolo digo, mira, vamos a hacerlo por turno, vamos y le tocamos el himno al nazareno, que salga el nazareno y ya a medida que vaya saliendo, pues vamos de cinco en cinco y nos vamos comiendo los bocadillos. Dentro de las actuaciones, los piques sanos entre bandas, por ejemplo, cuando se presentaron precisamente en Monarco, fueron con una marcha de la banda de los gitanos, me parece a mí que fue. Correcto, y no recuerdo más, era mi cristo de bronce. Efectivamente, que ni siquiera estaba grabada y que ni siquiera estaba en papel. Bueno, pues resulta que en Aguilar de la Frontera comparten a ellos tablas con los gitanos, no la agrupación actual, sino la que hubo antaño, comparten a ellos escenarios en Aguilar con los gitanos, y si no recuerdo más, con tres caídas. Nosotros sabíamos que íbamos a tocar con los gitanos, y la hermandad de los gitanos estaba intentando meter a la banda de los gitanos detrás del señor de los gitanos y quitar a los reyes, a Virgen de los Reyes. Pues nosotros fuimos con el repertorio de Virgen de los Reyes, ese día del certamen, por picarlo un poquito. Molesta, vamos a poner molesta entre comillas, pues lo único que tuvo que hacer para intentar mejorar aquello fue que hizo toda su intervención sin parar, es decir, las unas marchas detrás de otras, no lo digo. No recuerdo, creo que era un miércoles santo en Jaén, que estuvimos tocando en una procesión, no recuerdo cuál era de Jaén la procesión que estuvimos, bueno, íbamos detrás de un paso de misterio, miércoles santo, y resulta que cuando quedaba dos o tres horas para terminar la procesión, pues me llegó el delegado, teníamos un delegado de banda, ¿no? El delegado de banda era el que se comunicaba con nosotros, con la banda, con nosotros. Hoy en día ya con los pinganillos estos y todos los móviles, pues estábamos salvados, pero antiguamente teníamos un delegado que entonces era Dani Galvez. Y bueno, nos llegó, oye, que le digo, bueno, vamos a terminar de aquí a poco, pues dile que dónde nos van a dejar los bocadillos. Y bueno, esto que viene al rato con la cara blanca, me dice, oye, que no nos han preparado bocadillos. ¿Cómo que no nos han preparado bocadillos? No, no, que no nos han preparado bocadillos, porque dicen que eso no lo habíamos dicho en el contrato. Digo, pero claro, estas cosas que se supone que tú terminas y te tenías en tu bocadillo. Bueno, y yo decía, bueno, Dani, ¿qué hacemos? Nos vamos a tener aquí, o sea, íbamos con niños menores de edad, con mucha gente, y te lo llevas a las dos o las tres de la mañana de vuelta sin comer. No, esto no podemos hacer. Búscame un restaurante, que aquí hemos venido, y a estos se tienen que ir a comer. Bueno, buscó una hamburguesería en Jaén, cerraron la hamburguesería para nosotros, y allí estuvimos comiendo hasta que dejamos aquello, yo creo que sin comida. Recuerdo que en una de las presentaciones que me dijeron, venga, échale una mano y que queremos que tú nos presentes y tal, pues yo preparé una poesía, para intercalar entre los textos y tal, y entonces recuerdo una que empezaba, yo quise ser costalero y no me lo pensé, y eso se ha quedado como de coletilla entre muchos hermanos de la agrupación, y entonces ellos cada vez que me ven, entonces no me dicen, yo quise ser costalero, dicen, yo quise ir a la Matallana y no me lo pensé, yo quise bajar a la casa de la hermandad y no me lo pensé, y eso se ha quedado ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!